Música Música Queridos espectadores y camaradas de Bruno Estoy feliz de verte aquí en mi dojo. Estoy muy feliz de recibirnos a todos estos dos juntos. El dojo del Poliparque es un dojo muy bonito, pero aquí pertenece a mí y a este lugar tengo un poco más sentimiento a mí. El dojo del Poliparque es también muy bonito y está muy bien, pero este es el suyo propio y es mucho más sentimental para él. Porque aquí en este lugar, yo tengo todo lo que necesito. Mi casa está aquí y mi oficio de la Comité Internacional Política. Porque aquí es donde él lo hace todo. Tienes tu club, tu trabajo, tu casa, que es de aquí arriba, y tu oficina como miembro de la Comité Internacional Política Internacional. Y también, por lo que necesito, aquí en este dojo, tenemos un total de alumnos de nuestro club, un total de 152 que se han convertido nacionales, o europeos, o olympia campeón. Yo soy un gran para el pueblo, aunque no lo han convertido en el centro de la Comité Internacional Política. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos a la Comité Internacional Política! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós. Adiós. David Martínez. Eugenio Martínez. Adiós. 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 Adiós.